¡A que se mete una lecha al marito! ¡La leche de Álvaro! ¡Monumental! ¡Jódete, cabrón! ¡No tienes que pasar, eh! ¡Está todo en el móvil! ¡Va a correr como la pólvora por YouTube! ¡No, no, no! ¡Entonces no te pasa! ¡No, es broma! ¡Ya no se te olvides de YouTube! ¡Venga! ¡Esto es de poquito, chavalín! ¡Has salido! ¡Sí, sí, he salido, he salido! ¡Este de Álvaro también! ¡Venga, hombre! ¡Que es para hoy! ¡Sí! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡Y si queréis os lo paso! ¡A que se mete! ¿Quién es? ¡Mi hermano! ¡Cuidado! ¡El de! ¡Que es para hoy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!